Mi papá me pone triste. Bienvenidos sean todos ustedes a esta Mi Parroquia Digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte el siguiente testimonio. Pero antes, permíteme pedirte que te suscribas. Ayuda muchísimo a este proyecto de evangelización. Toca la campanita roja que está debajo en los comentarios. Y bueno, pues esta meditación, este testimonio está dirigido, ¿verdad?, a todos aquellos que lamentablemente, y lo digo con todo corazón, no tuvieron o no tienen unos padres que les aman, unos padres que les apoyan, unos padres que incondicionalmente están dispuestos a ayudarles. Lamento muchísimo esta situación, pero ánimo, este testimonio seguramente te ayudará. En mis tantas travesías y hablando con muchas personas, me he encontrado con una señora que lamentablemente, pues pasa por momentos muy difíciles. Llegó a mí en alguna ocasión, porque después de la Santa Misa, yo le dije, la veo muy delgadita, ¿qué le está pasando?, ¿le puedo servir en algo? Ella me dijo, ay Padre, si supiera tantas cosas que hay en mi vida. Y le dije, con mucho gusto puedo escucharte, darte dirección espiritual, solamente búscame. Y así fue. Pasaron pocos días, y ella fue a buscarme a la oficina. Estuvimos platicando. Y en resumen, ella está pasando por una situación muy complicada. Su papá ya es una persona mayor que necesita atención, pero también es una persona muy difícil. Ella conscientemente, hace ya algunos años, decidió alejarse de su papá. Esta decisión la tomó, a pesar de que le costó muchísimo trabajo, por su bien y el de toda su familia. Me cuenta ella, que desde que tiene memoria, su papá fue muy difícil, un papá muy complicado. Le gritaba muchísimo a su mamá, y a ellos los trataba también muy mal. Prácticamente, como dicen por ahí, con la punta del pie. Ella me cuenta que sus hermanos y ella sufrieron muchísimo a causa de todas las cosas que vivían con él, de las humillaciones. Me contaba que ella nunca era suficiente para él y tampoco sus hermanos. Ellos prácticamente tenían que mendigar el amor de su padre, para quien prácticamente todas las personas eran mejores que sus propios hijos. Ella me contó que cuando tenía unos 12 años, ella se esmeró muchísimo trabajando en la casa, limpiando, ayudando a su mamá, porque era la fiesta de cumpleaños de su papá. Hicieron un gran banquete, hicieron buena comida, invitaron a los familiares de su papá y estaban esperando que llegara para la sorpresa. Pero lamentablemente el papá llegó muy molesto en cuanto vio que la hija, la mamá y sus otros hijos estaban haciendo esa fiesta. Él simplemente aventó la mesa con todo lo que habían preparado de comer y les dijo, yo no quiero nada de ustedes, por eso yo tengo mis verdaderos amigos. Esta señora todavía se acuerda de esta herida tan grande, ¿verdad? De esa ilusión que tenían ellos de festejar a su papá y de cómo él había despreciado tan duramente el sacrificio de sus hijos. Esta pobre niña, preocupada por su papá, por toda la situación que vivía, ni siquiera pudo acabar la escuela. No terminó la preparatoria, porque para su papá eran muchos gastos y ella como mujer, pues no valía la pena invertir, ¿verdad? Así es que lamentablemente no terminó ni siquiera la preparatoria. Pero pasaron los años y gracias al cielo encontró un marido excepcional que la apoya, la quiere, la estima mucho y la llena de cariño. Al principio de su matrimonio, ella me cuenta que su esposo le dijo, acércate a tu papá, yo sé que es difícil, pero es tu padre y tienes que estar cerca de él. Así es que ella intentó, de muchísimas maneras, acercarse a su papá. Fueron años en los que ella, su esposo y sus hijos trataron de estar cerca de él, hasta que un día su esposo dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, yo también ya me he cansado de tu padre. Es una situación muy difícil y complicada. Así es que decidió alejarse de su papá, verlo lo menos posible. Pero pasaron los años, ¿verdad? Y lamentablemente su mamá partió al cielo. Y nadie quería cuidar a su papá, con justa razón. Sus hermanos decían que no estaban dispuestos a sufrir con él. Sus nietos tampoco, los hermanos de él tampoco. Así es que este pobre señor, pues estaba en su casa prácticamente solo, medio comía, porque al ser ya mayor, pues no se preparaba adecuadamente. Entonces, esta señora, siendo una buena católica, decidió hablar con su esposo para ver si ellos podían hacer algo. Conscientes de las dificultades, ellos aceptaron y lo trajeron a su casa. Al inicio, las cosas iban más o menos bien. Pero conforme pasaban los días, el papá se volvía más nervioso, más enojado. Les gritaba prácticamente de cualquier cosa. Nunca le parecía nada de la comida. La señora se empezó a preocupar muchísimo, porque bien sabía que al menos era su padre, pero su esposo no tenía por qué padecer a causa de una persona tan dura de corazón. Ella estaba muy angustiada al pensar que su esposo le dijera, ¿Sabes qué? Ya no puedo con tu papá. Así es que, poco a poco, primeramente con la dificultad del papá, con sus humillaciones, con sus reclamaciones, y segundo, con la preocupación de que el esposo se cansara, ella empezó a dejar de comer, al punto de que le detectaron anemia. Y fue allí donde las cosas empezaron a ponerse todavía más tristes, porque, por un lado, tenía a su papá, ¿verdad?, que necesitaba de ella. Pero por su carácter era muy difícil cuidarlo. Le hacía prácticamente imposible tratarlo bien, a pesar de que ella se esforzaba. Incluso llegó a pedir apoyo terapéutico con una psicóloga, pero ni así dio resultado. A pesar de que ella hablaba con su papá, simplemente no entendía. Llegó a la conclusión de que si no entendió cuando su mamá estaba con vida y cuando ellos estaban pequeños, menos ahora que era ya muy grande. Así es que la señora, ante esta imposibilidad de mejorar su vida o de hacer que su papá estuviera más tranquilo y no fuera tan grosero, se deprimió. Cayó en una depresión crónica, en una depresión clínica. Su esposo tuvo que internarla durante algún tiempo en el sanatorio para recibir los tratamientos por anemia y por depresión. Saliendo, ella estaba consternada. No sabía qué hacer. Por un lado, tiene la responsabilidad de cuidar a su papá, la responsabilidad católica cristiana de ayudar al que sufre, y más el cuarto mandamiento, cuidar, honrar a sus padres. Y por otro lado, ella se daba cuenta de que su papá no cambiaría y que si las cosas estaban muy complicadas, seguramente se complicarían más en el futuro. Su esposo, en una tarde, se acercó a ella y le dijo, Estoy muy triste por todo lo que está pasando, y sé muy bien por qué tienes anemia, por qué dejaste de comer. Entiendo por qué estás deprimida. Sé que tu papá es muy complicado. Hay veces en que yo mismo quisiera sacarlo de la casa, te lo confieso. Pero también tenemos que aceptar que Dios nos pide cuidar a nuestros padres. En este caso, él no es mi papá y es el tuyo, ¿verdad? Sé que ya es mayor. Sé que no va a cambiar. Pero, cariño, esposa, no te preocupes tanto, por favor. Pase lo que pase, yo estoy aquí y estoy para ayudarnos en todo. No estás sola. Si lamentablemente no tuviste un buen padre y lo sufriste mucho y lo sigues padeciendo hasta ahora, Dios te ha bendecido con un buen esposo. Y comenzaron a reírse los dos. Se dieron de la mano y me contó, Padre, le doy muchas gracias a mi esposo que me está ayudando. Le doy gracias porque me entiende. Ahora que me pongo a hacer oración, que vengo al Santísimo, puedo descubrir que si bien no tuve y no tengo un papá maravilloso en esta vida, sí tengo otras personas increíbles y una de esas personas es mi esposo. Así terminó la plática con esta señora, ¿verdad? Que la vi realmente, pues, triste. La vi demacrada a causa de su anemia. Pero también siento consuelo en el corazón. Qué gran reflexión hizo con su esposo. Qué familia tan estupenda ha podido formar. Ella no gozó de un buen padre en su infancia y tampoco ahora, pero es arquitecta de su propio destino y ha formado una familia increíble, con hijos que la apoyan y un esposo que, pobrecito, está dispuesto a padecer un poco junto con ella para cumplir el cuarto mandamiento de honrar a nuestros padres. Estimado Feligrés Digital, si tú vives en alguna situación parecida, en una situación complicada, ¿verdad? En donde no recibiste cariño suficiente de tus padres o incluso recibiste insultos como esta señora, te pido que abras los ojos y que te des cuenta que junto a ti hay personas que sí te aman, personas que te valoran muchísimo, personas para las cuales eres muy importante. Por lo tanto, no te desanimes, por favor. Y recuerda que tienes un padre maravilloso en el reino de los cielos y una madre increíble que es la reina de los cielos, la Virgen María. Así es que, si tú tampoco tuviste un buen padre o una buena madre, regocíjate con tu papá del cielo, con tu mamá del cielo y con las personas maravillosas que estoy seguro que tienes junto a ti. Y un agradecimiento muy especial a todas las personas que, al igual que esta señora, cumplen el cuarto mandamiento, por más difícil que éste sea. Mis respetos y mis oraciones por ustedes. Amén. 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 Hermanos y hermanas, Madre de misericordia, Inmaculado Corazón, a ti nos consagramos con la fuerza de que en ti encontraremos consuelo, gozo y protección. Que tu Inmaculado Corazón proteja a nuestras familias y al mundo entero. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el día de mañana o hoy para hacer alguna otra oración o otra meditación. Me pongo en tus oraciones y con mucho gusto yo pediré por ti al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Amén.